hola hola aquí dice que está transmitiendo ya así que no es que yo lo más que puedo hacer es copiar esto que viene acá a ver si con esto andamos porque ahora quien hay alguien por ahí ya buenos días si hay alguien que escriba no 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 sergio gracias e vamos a ver si nos dan solución porque gracia dice que no que no puede este si alguno de los que me está viendo puede poner el enlace acá en el grupo de whatsapp así vamos sobre seguro y también dani dice que me está viendo entonces el problema es ahora gracia de allá dentro bueno vamos a hacer una cosa si no te permite acá me deja el link ahora voy a enviarlo al grupo para quien quien no pueda quien no pueda a ver pero no y listo bueno ahí pase e pase por el enlace de whatsapp este por el whatsapp perdón pase el enlace a ver si pueden entrar sergio ajá ajá dani dice que a lo mejor puede ser la conexión de las personas bueno entonces que yo sepa estamos sergio y graciela no sé si hay alguien alguien más no como están como están bueno vamos entonces arrancar y ya después se irá sumando la gente no el otro día nos quedamos entonces un poco hablando digamos de lo que pueden haber sido las condiciones o como entender lo que nos está pasando no en el sentido de bueno pues cuáles son las condiciones digamos que han permitido que esta pandemia se haya generalizado de esta manera y pues acudíamos primero a entender un poco la geografía de la desigualdad en base al libro en base al libro estoy siguiendo bastante siendo como una especie de comentarista del libro de este sopa de buján que tiene como varios autores pues está por ejemplo el texto de david harvey que es un geógrafo crítico estadounidense que nos habla de cómo las condiciones digamos geográficas de la desigualdad operaron como condiciones materiales que han permitido esta situación a esto se añade en la lectura que hace por ejemplo Taleb hizo un comentario diario británico Taleb que es matemático y filósofo señalando que este el modo como las personas tendemos a a infravalorar en este caso los riesgos como tuvieron con los con los gobernantes que tuvieron a cargo la cuestión de gestionar la pandemia en un primer momento pues permitió también que este se desplegara estas dimensiones quizá habría que añadir una visión digamos que histórica es decir las pandemias no son una cosa reciente digo pandemias y pestes a lo largo de toda la historia de la humanidad llegando a algunas de ellas como la peste negra por ejemplo a aniquilar a la mitad de la población europea en 1400 en 1300 y pico entonces este el tema está en aquello que por decirlo en términos de Carlos Marx con el desarrollo de las fuerzas productivas y de la ciencia como vivimos en nuestras sociedades digamos que muy probablemente esta situación que estamos viviendo hoy hubiera podido ser evitada si hace poco leía un texto de de un de un investigador de la Universidad de Cambridge voy a ver si lo encuentro por acá el nombre porque tenía mucho interés lo que lo que decía lo que dice este investigador sí tengo un segundo acá está bueno este investigador nos dice que él es el director de un instituto que se encarga de estudiar el riesgo si y este lo que nos dice este investigador es que este pues hubiera el aviso junto con esas investigadores que forman parte de una unidad de la Universidad de Cambridge que se caiga de estudiar los riesgos globales aviso hace por menos dos años la inminente llegada de una pandemia pero este pues parece ser que no se le hizo mucho caso entonces él argumentaba en base a dos pilares una el corto plazismo generalmente se sitúa la mirada de los políticos que están pensando pues en las elecciones que tienen dentro de dos años o de cuatro años y evidentemente este tipo de de valoración de los riesgos que están asociados a la pandemia supone una mirada global holística y a largo plazo entonces el sistema político digamos en tanto no potencia la presencia de políticas públicas consideradas como políticas de estado pues vamos a atender siempre a una deficiente gestión de los riesgos no a eso se añade algo que también comenta este investigador ya después les encuentro el enlace con más calma y si lo paso a través de whatsapp que dice que este como la gestión de la gripe aviar fue muy cuestionado los distintos gobiernos del mundo por haber hecho acopio de vacunas contra la gripe acusándolos de tener pues algún tipo de convivencia con la farmacéutica se hacen de ganar millones esto hizo también que cuando se alertó a los distintos políticos por la verdad que no se les pasó mucha atención lo cual nos está hablando también de cómo estamos construyendo la agenda pública o la agenda de discusión pública en nuestras democracias no es algo que nos deberíamos preguntar pero no es sólo una cuestión de buscar responsabilidades sino que también es una cuestión de este de tratar de pensar cómo se pueden situar entre distintos actores la construcción de espacios de sostenibilidad podemos decirlo así no los espacios en los cuales se definan diseñen políticas públicas de alcance global que nos permitan abordar los riesgos globales que tenemos encima no porque como dice este investigador no es sólo una corazón a la pandemia sino que estamos hablando por ejemplo de todas las afectaciones del cambio climático que están ahí sobre la marcha bueno hoy yo tenía algunas reflexiones también al hilo de algunas de las cosas que dicen estos autores y estos conseguidos abriguando y pensando y mi objetivo será comentar estas estas ideas recibir los comentarios que ustedes tengan y abocarnos entre hoy y próximo día una parte por lo menos la clase o quizá la presentera a abordar la cuestión digamos que ética o las cuestiones éticas que están implicadas detrás de todo esto entonces había una lectura muy interesante dos textos muy interesantes en mi libro este de sopa de Wuhan uno que es el que ofrece el filósofo surcoreano afincado en Alemania a Byung-Chul Han y otro que es el que ofrece el filósofo español afincado en Francia el transgénero Paul Preciado son dos textos que están ahí en la en el compilado de sopa de Wuhan que es lo que nos dice de un chulhan a diferencia del optimismo que tienen pues por ejemplo si se cree que este virus va a desatar un virus de solidaridad anticapitalista por lo tanto va a ser el inicio digamos que el cambio de paradigma productivo y social a escala planetaria un chulhan dice algo que es cierto dice las transformaciones sociales no se dan solo por una toma de conciencia porque de hecho este todos tenemos plena conciencia de donde están los problemas que nos aquejan como humanidad desde hace mucho tiempo y esos problemas siguen siendo prácticamente los mismos por lo tanto no es una cuestión de tomar conciencia de cuáles son los problemas que nos aquejan sino que es una cuestión de movilización social y política de la ciudadanía y sin embargo esta pandemia está haciendo todo lo contrario es decir la solidaridad que esta pandemia impone no es una solidaridad de la movilización colectiva o del encuentro con el otro sino todo lo contrario es una solidaridad del aislamiento es decir la solidaridad consiste en quedarse aislado en cada una de las casas y es más potencia incluso algo que puede llegar a ser peligroso si se desmadra o si se sale de control y que es muy probable porque va a dejar consecuencias seguramente en la conducta colectiva de la sociedad que es la cuestión de que perdón, si quiero la gata este que es la cuestión de la dificultad de aproximación al otro o de el incluso la aversión al otro porque el otro se puede presentar como un riesgo hostil a mi salud que hay también un texto muy interesante en el mismo libro de una filósofa española que ahora les voy a decir para quien lo tiene como tiene el libro, quienquiera lo puede leer es el libro del texto de Patricia Manrique, Hospitalidad e Inmunidad Virtuosa porque lo que nos está mostrando esta pandemia en términos sociales por preciado dice que el virus se comporta igual que nos comportamos nosotros es una afirmación evidentemente fuerte pero quiere hacernos notar cuáles son las dificultades a las que nos estamos empezando a abocar en nuestra sociedad y por eso la cuestión de la gestión de la pandemia la gestión de la pandemia está poniendo claro cuáles son los nuevos paradigmas de gobernabilidad sobre el planeta el otro día anticipábamos que la respuesta que han tenido los países europeos o Argentina por ejemplo es la respuesta clásica, la respuesta que se produce pues desde las pestes históricas que es el aislamiento y la soberanía por decirlo en términos de Foucault sobre los cuerpos es decir el control sobre los cuerpos con la diferencia de que ese control del biopoder la biopolítica que hablaba Foucault que nace durante la modernidad y que su ámbito de acción era el territorio ahora pasa a ser como dice Paul Preciado el cuerpo individual del sujeto es decir ahora las sociedades disciplinarias como en este caso el paradigma de respuesta de las sociedades europeas o de las sociedades argentinas es el dominio sobre el cuerpo no sobre el territorio sino sobre el cuerpo es un paradigma de disciplinamiento disciplinamiento clásico la observación, la policía, las multas, etc. sin embargo Paul Preciado matiza y aquí habría que enlazar con lo que dice Byung-Chul Han que el paradigma digamos de control y de gestión de la pandemia en el caso por ejemplo de Corea del Sur es más un paradigma de control que un paradigma de disciplinamiento hola Clara y Adriana bienvenidas ¿qué quiere decir que es un paradigma de control más que de disciplinamiento? bueno en el caso de Corea del Sur que por cierto según el Banco Interamericano en desarrollo han tenido mucho éxito en el control de la pandemia son el país con los países con menores tasas de mortalidad y contagio sí se han parado en un control a través de las nuevas tecnologías desarrollaron una aplicación Corona App que permitía que las personas que empezaban a tener síntomas pues se comunicaban y acudían a buscarles con unos vehículos especiales para hacerles las pruebas han hecho test masivos y después en la disposición en las calles de cámaras de alta precisión que eran capaces de tomar la temperatura con tres metros de distancia sí luego a través de un seguimiento por geolocalización eran capaces de averiguar qué personas han estado en contacto con estas personas y poder por lo tanto tener digamos con las políticas de aislamiento selectivo sí sin necesidad de tener que paralizar todo el país entonces era por eso frente al disciplinamiento clásico que es una medida de corte universal y que apuesta pues por el ejercicio del poder soberano del estado de manera absoluta por decirlo así en el caso de Corea del Sur se ensaya una nueva tecnología a través de los teléfonos hola fernando bienvenido a través de los teléfonos celulares que por de pronto permite o es eficaz es decir permite reducir los contagios y reducir la mortalidad eso no es algo bien en el que lectura hacen de esto algunos autores primero porque se produce eso en Corea del Sur y no se produce en las sociedades europeas que también podrían disponer de tecnología para hacerlo Bion Chulhan dice que hay como dos grandes factores uno que también está detrás un poco del éxito que está teniendo Japón en la gestión de la crisis cuando hablamos de éxito estamos diciendo tenemos huertas son sociedades que desde la filosofía oriental confucionista, budista, etc. son de carácter colectivista cuando hablamos de colectivismo no estamos hablando aquí del colectivismo propio de los colegios y de los ojos de los soviéticos es decir colectivismo productivista sino de un colectivismo cultural en las que los sujetos pues tienen muy claro que su conducta tiene que estar subordinada al interés general del grupo ¿sí? bien ahora vamos Héctor con tu pregunta ¿sí? entonces este la respuesta de esas sociedades orientales para Bion Chulhan está en sintonía con características culturales de esa sociedad sin embargo en las sociedades occidentales hay un individualismo muy marcado y es más el propio Bion Chulhan dice que él como coreano e incluso amigos suyos coreanos que estaban de viaje en Europa cuando empezó toda la pandemia y estaban retiradas sus países pues este estaban realmente asombrados porque la gente no usaba mascarillas ¿no? entonces este otro de los éxitos que dicen que ha tenido en Corea es la distribución masiva de mascarillas y guantes no es todo el mundo usa mascarillas también es cierto que las sociedades orientales usan mascarillas generalmente para la contaminación y están acostumbrados ¿no? la idea que tenemos nosotros de tener que exhibir el rostro y que no es una cosa menor porque de hecho en Europa eso ha generado muchos problemas si pensamos en las sociedades musulmanas es decir con las mujeres religión musulmana pues llevan el rostro tapado a los europeos generalmente no le gusta así porque entendemos que es como un atentado contra la libertad del sujeto y entendemos la libertad del sujeto como la capacidad de exhibirse o de demostrarse desnudamente entonces viene un choco de reflexiones sobre como un obstáculo que parece pues Baladí sin embargo ha tenido esa repercusión para responder a lo que dice Hector o pregunta Hector que además está en relación con lo que estamos hablando ¿no? la diferencia entre control y disciplinamiento la diferencia es una distinción que pertenece a Michel Foucault y que luego toma a Gilles Deleuze entre sociedades de control y sociedades disciplinarias las sociedades disciplinarias son aquellas en las que la soberanía o el sometimiento no nos olvidemos que la soberanía es la capacidad de someter es decir, someter los cuerpos ¿sí? de los sujetos que están en un determinado espacio en un territorio ¿no? el disciplinamiento funciona con la lógica pues de un control externo ¿sí? es decir, es la famosa lógica del panóptico ¿sí? del sujeto que vigila desde la torre de control o del docente que vigila desde el atrio que está un poco más alto o desde el médico que a través de una serie de pues técnicas o dispositivos de disciplinamiento como puede ser el llevar una bata, etcétera, etcétera él con un equipo pues tiene un dominio sobre el cuerpo del otro que se apoya en una especie de control externo ¿sí? sin embargo, la idea de la sociedad de ese control se aproxima más a lo que habla pues este cuando dice Bauman ¿no? dice que ya no estamos en sociedades en las que el control se produzca a través del panóptico de un lugar externo no es el que te vigilan sino del sinóptico es decir, los propios sujetos se autodisciplinan en base a modelos en el caso de Bauman ¿no? que vienen impuestos por el medio especialmente por los medios de comunicación ¿sí? entonces ahí digamos que el control parte del sujeto mismo ¿sí? entonces la idea de Byung-Chul Han y sobre todo de Paul Preciado que lo ve con una distancia crítica es que en el caso de los orientales pues en el caso de Corea ¿no? la gestión se produjo por el lado del control es decir, los sujetos a través de su propio celular este, se hacen vigilar a sí mismos no es que el estado vigile al sujeto en sus movimientos a través de una observación policial, etc. sino que el sujeto se vigila a sí mismo a través de sus propios movimientos en la calle ¿no? porque hoy pues pueden controlar absolutamente en el caso de los dispositivos celulares ¿no? que nos controlan todos nuestros movimientos entonces esa es la idea, la diferencia básica entre disciplina y control ¿no? pero que supone toda una nueva concepción de la soberanía en la lectura que hace Paul Preciado ¿sí? que tengo por acá algunas notas que me pareció interesante rescatar ¿no? por ejemplo Paul Preciado dice que ¿sí? este se está instaurando con el coronavirus ¿sí? una nueva modalidad ¿sí? de control que está asociada a lo que él llama la farmacopornografía que vamos a ver de qué se trata y a un estado ciberautoritario ¿sí? estado ciberautoritario porque el estado y esto también Ararí lo ha señalado en algunas de sus intervenciones en los diarios porque la soberanía va a estar empezando asociada ya no a la gestión de las poblaciones en el territorio sino a la cuestión de la transparencia digital y de mi data ¿no? bien la semana pasada Graciela ahí vamos sí por supuesto sí cuando estamos hablando de la distinción entre disciplina y control Graciela no estamos hablando del término morales la palabra disciplina es una palabra que a nosotros hoy nos espanta mucho porque la vemos en un sentido con una digamos que recriminación moral ¿no? pero precisamente eso confirma también la dificultad que tenemos las sociedades europeas las sociedades de confiliación europea de algún modo para entender qué significa la idea esa del fin colectivo como voy a enseñar a uno no estoy hablando de disciplina en un sentido moral estoy hablando de disciplina en un sentido digamos que técnico ¿no? es decir la idea de que el control se ejerce a través de la disciplina o las sociedades de control en las que el propio sujeto de algún modo se autocontrola es muy complicada entonces tiene mucho que ver también por ejemplo con el hecho de que en algunos países como Holanda no fue necesario decretar en unos primeros momentos ahora lo han hecho por Dinamarca perdón para poder acelerar un poco el control de los los contagios no fue necesario establecer pues este aislamientos ¿no? desde por parte del estado porque un propio sujeto lo hacía ¿no? entonces el gobierno salió por ejemplo y dijo que aquellos que pudieran trabajar de casa lo hicieran y eso hizo que los empresarios que tenían empresas que sí se pueden trabajar de casa a través de teletrabajo pues enseguida se acoplaron y hicieron eso pero acá y en España mi experiencia me hace ver que por ejemplo las organizaciones creen que el trabajador sólo trabaja si está siendo vigilado ¿si? si está siendo observado por quien por jefe por el superior ¿no? entonces eso es una sociedad disciplinaria ¿si? porque la idea que existe detrás de la idea de sociedad de control es que el sujeto se disciplina a sí mismo no es necesario que haya un observador externo que reprime que castiga etcétera para que se produzca esa subordinación al bien colectivo entonces es una diferencia del proceso del modo que está influido por muchas por muchos condicionantes ¿no? la lectura que hace por preciado que yo no... yo estoy hablando de la lectura de estos filósofos pero como voy a argumentar posteriormente me distancio bastante de muchas de ellas ¿no? este... entonces lo que dice por preciado es que con la gestión del coronavirus tal como la estamos viviendo se están instaurando nuevas modalidades de soberanía que además y en esto se aproximan a lo que Bill Chung-Han en otros libros llama la psicopolítica es decir si Foucault hablaba de la biopolítica que es el dominio sobre los cuerpos según Bill Chung-Han con Big Data, la inteligencia artificial, etcétera vamos a poder empezar a hablar del dominio sobre las mentes ¿si? a través de la manipulación de datos ¿no? acá hay una cuestión interesante para las personas desde el punto de vista de la ética ¿no? lo que dice por preciado es cierto con órganos de retos que va a traernos este poder del siglo XXI asociado a la inteligencia artificial y al manejo de la ciencia de datos es precisamente la cuestión de la transparencia ¿si? es decir, si todas nuestras instituciones de control del poder en las democracias que llamamos liberales ¿si? parten de dispositivos institucionales en el día de hoy ¿si? necesitamos acudir a nuevas estrategias para defender las libertades y los ámbitos como por ejemplo el ámbito de la privacidad etcétera que pasan por cuestiones de transparencia digital ¿no? entonces acá hay una cuestión importante ahora voy a ir así la con nuestras preguntas que es en España se intentó la semana pasada de hecho se sacó ya para hacer precisamente lo que está haciendo Corea es decir tratar de tener un control selectivo del movimiento de las personas que o son transmisores porque tienen la enfermedad de percasio eso se supone poder hacer test masivo por ejemplo ¿no? para saber quién realmente la tiene porque hay como sabemos hay personas que la tienen y no la manifiestan ¿no? atípicos se le llaman ¿no? entonces y esas personas son más peligrosas porque como no saben que la tienen pues no tienen algo tanto cuidado ¿si? este y en España se trató o se está ahora trabajando en el diseño de esa aplicación por una cosa que creo que vamos a empezar a escuchar de nuestros políticos en los próximos días ¿no? algo dijo ayer ya por ejemplo acá el presidente es decir esto no es una cosa que se vaya a pasar en un mes o dos es decir hasta que la vacuna esté disponible va a pasar un año y medio o dos y no se puede sostener una sociedad un año y medio o dos absolutamente paralizada entonces ¿qué herramientas vamos a empezar a utilizar para poder gestionar de una manera que se cumpla? por un lado con la satisfacción del principio máximo ¿si? que es el cuidado de la vida ¿si? pero al mismo tiempo la sustentabilidad de esa vida porque pese a que nuestro presidente diría que no existe dilema sí que hay un dilema claro, muy claro entre lo económico y lo sanitario ¿no? y es un dilema claro porque el compromiso sobre lo económico es un compromiso también sobre la salud en el medio y en largo plazo por lo tanto no es tan sencillo como eso no importa, claro que importa ¿si? por no hablar de todas las consecuencias aparejadas que traen periodos muy prolongados de encierro ¿si? que tampoco son menores ¿si? entonces este... pensemos si ni más lejos si las personas se dejan de mover ¿si? porque no pueden salir pues es muy probable que desarrollen trastornos relacionados con las alteraciones metabólicas ¿si? o sea que es la precariedad que se vuelve la cola no es tan sencillo como nosotros aportamos por la vida este etc ¿no? e... si nos quedamos en una sociedad del comienzo de la época industrial si, yo creo Graciela que lo que se le está poniendo de manifiesto sobre la lectura que estos elementos hacen es que hay sociedades que han ido hacia nuevas estrategias de diseño y de gestión de riesgos y de políticas públicas como es el caso de Corea del Sur que no es novedoso ¿eh? Corea del Sur empezó a progresar hace unos 10 años cuando hicieron dos cosas es decir una inversión muy grande en prevención de riesgos y en abordaje de salud porque ellos vivieron la influenza y varias epidemias este... que les generaron muchos problemas entonces invirtieron en un sistema sanitario que estaba adaptado a los riesgos ¿no? pero lo hicieron usando las nuevas herramientas de la sociedad postindustrial por decirlo en esa terminología que estás usando ¿no? que tienen que ver con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial, etc. sin embargo nosotros en las sociedades europeas que es lo que estamos analizando o pues que venimos de ese tronco, que nos hemos quedado con herramientas propias del siglo XIX ¿no? y esta crisis está manifestando precisamente eso ¿no? la cuestión de la crisis que estamos teniendo es lo que se hizo durante desde la grada media que es aislar los cuerpos y someterlos ¿no? que además aparte eso que es la cuestión ¿no? entonces la lectura que hace por ejemplo Paul Preciado es ojo que el modo como están gestionando los orientales nos pone y que también hace Ararí nos pone ante la posibilidad de una nueva forma de autoritarismo político y de control de las mentes, etc. ¿si? y eso curiosamente se ve menos peligroso que las formas mediante las que nosotros estamos gestionando la crisis ¿no? cuando en realidad tratemos de verlo por ejemplo desde el punto de vista de una ética de cuidado ¿si? yo voy aquí a lanzar una hipótesis ¿no? la gestión mediante aislamientos generalizados ¿si? que es lo que se está haciendo en los países digamos que occidentales tiene unas implicaciones éticas que no se están queriendo ver ¿si? hace poco que yo creo que les pase la carta de Joaquín Leguina que fue presidente de la Comunidad de Madrid segundo gobernador de la Comunidad de Madrid que él dice que esto va a ser terrible para precisamente generar pues apestados ¿si? y el riesgo es que acá los apestados somos todos potencialmente es decir ya estamos empezando a vivir sociedades de paranoias ¿si? que colectivas ¿si? supongo que a ustedes les llegarán por ejemplo noticias de vecinos que ponen carteles cuando tienen vecinos que son médicos que son enfermeros que no estén en el edificio porque se sienten amenazados ¿si? por no decir las fosas comunes que se están haciendo en Nueva York para deshacerse de los cuerpos de la gente que viene en la calle ¿si? y este hay algunos estudios ya ha sido un poco rápido interesantes como división navarro no afecta por igual la crisis del coronavirus a todos los cuerpos ¿si? en el caso de eeuu el 45% de las personas muertas son negros y supera el 50% personas que viven en la calle y que no tienen condiciones para su sitio entonces ahí se crea la figura se recrea la figura del apestado ¿si? y entonces entramos en lo que dice esta filósofa que les recomiendo mucho ¿si? y después voy a colgar el libro a ver quién lo... por aquí es para la española se lo analiza desde el punto de vista ético muy interesante de Patricia Manrique lo que ella llama la hospitalidad la inmunidad viciosa ¿si? porque es una inmunidad en la que el otro se convierte en un enemigo en un hostes ¿si? en un sujeto hostil al que tengo que apartar porque es potencialmente una amenaza ¿si? y no estoy juzgando moralmente si eso está bien o si está mal estamos hablando de la lógica moral que se puede dar ¿no? sin embargo estas tecnologías de este... de supervisión ¿si? o de estos programas de supervisión a través de inteligencia artificial etc. podrían permitir si están envueltos en el adecuado contexto de gestión teniendo en cuenta entonces con las dimensiones éticas que no son menores podría permitir una lógica más propia a lo que llamamos en ética la ética del cuidado ¿si? porque si nosotros localizamos a las potenciales personas infectantes y cuidamos a las personas de riesgo y a las infectadas ¿si? como se hizo por ejemplo en Corea ¿si? se pueden individualizar los casos y llevar un tratamiento más humano ¿si? entonces esa visión ¿no? digamos paradójicamente liberal ¿no? porque este desde las categorías de Paul Preciado etc. pues se ve la ciencia de datos y la inteligencia artificial etc. como una gran amenaza para la libertad del sujeto ¿si? incluso Paul Preciado termina su texto diciendo que desconectemos los teléfonos celulares, internet etc. como forma de resistencia ¿si? es decir que curioso ¿no? que se entienda como forma de resistencia generar un aislamiento mayor todavía pero este digo paradójico porque estos sujetos que van contra ese sujeto del neoliberalismo en el fondo lo que están haciendo es defender el paradigma del neoliberalismo ¿no? es decir ¿por qué suponer que el control es más totalitario que el disciplinamiento? pregunta ¿si? no tengo la respuesta a eso ¿si? por qué suponer que las formas de asociadas a las tecnologías de control por decirlo con Foucault y con Deleuze ¿si? que pasan por ese autodisciplinamiento del sujeto son más totalitarias que las que están asociadas al disciplinamiento clásico ¿si? y por qué suponer que no precisamente a lo mejor quizá esas tecnologías asociadas a control son lo que nos puede ayudar a salir de la situación en la que estamos y de lo que se nos avecina ¿no? entonces el texto por ejemplo de Patricia Manrique es muy interesante porque empieza por rescatar la categoría de la hospitalidad que es una categoría que pertenece al filósofo Emmanuel Levinas ¿si? y dice la hospitalidad es el arte ¿si? de asumir al otro en su absoluta singularidad y su radical otredad siendo ese otro incluso un riesgo que pueda amenazar mi propio yo ¿si? a mi me hace acordar esta definición para verla así como un poco en una figura ¿si? en una figura literaria o en este caso cinematográfica ese episodio de la película diario de una motocicleta que narra como saben el viaje de Che Guevara por Sudamérica ¿si? cuando Che Guevara llega a Perú si no os recuerdo mal y había una isla de leprosos entonces Che Guevara decide instalarse en la isla de leprosos atender a los leprosos durante la mirada atónita y realmente sorprendida de todos los demás que pensaban que se iba a contagiar etc. es decir este no se trata de no entender cuáles son los los mecanismos de la inmunidad porque ya que hay una cosa que es interesante el término inmunidad el paradigma de la inmunidad ¿si? viene precisamente del derecho ¿si? este en el mundo romano antiguo ¿si? la palabra inmunidad está en relación con la palabra este gracias Sofía por tus palabras está en relación con la palabra comunidad ¿si? es decir munus quiere decir deber obligación ¿si? entonces la comunidad comunus es la obligación o el deber que tiene todo sujeto por formar parte de un grupo respecto a ese grupo ¿si? sin embargo la inmunidad era se concedía en la antigua Roma ¿si? a aquellas personas en las que se les daba una dispensa respecto a esas obligaciones que tenían que tener con el grupo ¿si? entonces la palabra inmunidad viene de ahí ¿si? después de hecho pasó a la medicina ¿si? a través sobre todo de los estudios de COVID etc. ¿no? cuando se empezaron a descubrir pues los mecanismos de inmunización frente a vacunas ¿si? por ejemplo ¿no? este y ahí pasan al terreno de medicina ¿no? pero el terreno original la palabra originante pertenece al terreno de la política ¿si? entonces no es que no haya que desarrollar mecanismos de inmunización por supuesto que hay que desarrollar mecanismos de inmunización ¿si? pero una cosa es esa inmunización hostil ¿si? que supone que el otro tiene que ser apartado, alejado, señalado, acusado, vejado ¿si? como se está empezando a vivir y otra cosa muy distinta ¿si? es una inmunidad como dice Patricia Manrique virtuosa ¿si? este que es una inmunidad virtuosa bueno primero ella tiene una idea que yo suscribo mucho ¿si? que es la idea de que no 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 se puede pensar rápido ¿si? cuando se piensa rápido generalmente no se piensa generalmente lo que se hace es clasificar en base a tópicos en base a creencias previas en base a prejuicios la realidad ¿si? pero pensar exige tiempo y exige sobre todo tratar de analizar cuáles son las distintas implicaciones que creen los fenómenos ¿si? entonces una inmunidad virtuosa ¿si? es una que se preocupa por no eliminar ¿si? esa comunidad ¿si? no es una inmunidad del sujeto respecto a lo común sino al contrario ¿si? es una huida hacia una obligación una huida perdón la inmunidad viciosa digamos la inmunidad hostil supone una huida para ella de la obligación recíproca lo que hay que hacer es todo lo contrario ¿no? entonces ella retoma una idea que pertenece a la filósofa Simone Weil es una de grandes filósofas muy olvidadas en la historia ¿si? en la que pues Simone Weil dice que es muy curioso cómo se producen ¿si? inmunizaciones jurídicas por ejemplo para este reducir o quitar a determinados sujetos obligaciones respecto a la comunidad ¿no? apartándolos de la comunidad ¿no? entonces esa inmunidad virtuosa para empezar es una inmunidad dice Patricia Manrique comunitaria ¿si? que este está primero alejada del paradigma identitario pensemos por ejemplo de las barbaridades que ha dicho Donald Trump ¿si? que porque yo creo que hay que decir las cosas por su nombre y lo que este sujeto dice pues son barbaridades ¿no? decidí amenazar que va a utilizar Estados Unidos todo su poder militar para acopiar las mascarillas y los remedios necesarios para su población ahí tenemos una inmunidad identitaria porque además la población para Donald Trump uno de sus gobernadores dijo abiertamente que esta pandemia en el fondo era una bendición porque todos los problemas económicos que suponen personas que son improductivas las personas mayores improductivas desde el punto de vista económico por supuesto porque no son improductivas desde el punto de vista moral desde el punto de vista social, afectivo, educativo, etc. es más, su productividad es mayor de lo que es la productividad de los jóvenes pero en un mundo como este pues este señor el gobernador de Texas dijo eso y vagabundos y gente débil que tiene problemas y que por lo tanto son un coste para la salud pública y entonces esto va a hacer las cuentas más fáciles bueno ahí tenemos una inmunidad hostil un ejemplo extremo de una inmunidad hostil digo extremo porque hay otros mucho más sutiles que vivimos cotidianamente entonces frente a esa inmunidad de la identidad una inmunidad como dice Patricia Marrique este comunitaria abierta al mestizaje al contagio y porosa pero acá hay otra cosa que tampoco se está diciendo sí y es que lo que va a suceder o si por lo menos con este 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 joaquín le guinan esa carta que nos pase lo aumenta muy bien es que la realidad es que se va a contagiar el 60% de la población de hecho los epidemiólogos dicen eso que hasta que nos contacte el 60% de la población no va a haber manera de controlar los contagios entonces todo lo que estamos haciendo tiene que ver con la gestión de los posibles casos complicados para que lleguen los autores de las urgencias etcétera etcétera entonces este si eso es así tenemos que empezar a considerar prácticas comunitarias de inmunización sí como podemos por ejemplo ayudar a las personas que son del riesgo para evitar que vayan cayendo en masa y se aturen los servicios esa inmunidad que además yo creo que porque en ese mismo libro hay una reflexión también interesante hay reflexiones interesantes como la de Raúl Sivechi por ejemplo que es un sociólogo de Uruguay o hay otra reflexión de una de una socióloga boliviana ¿sí? eh que este se llama no bueno por ahí está Gustavo Yañez creo no la voy a encontrar sí María Galindo ¿sí? que es muy interesante porque este nos dicen algo que es real dice ¿qué sucede con 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 se vive una especie de con el coronavirus doble apestamiento? lo que tenemos por un lado el apestamiento de nuestra pobreza nuestra condición de pobres excluidos ¿sí? de personas que tienen que vivir igual tienen que salir igual a la calle porque no les queda otra porque viven de la basura etcétera ¿sí? o pues o personas que si no se van a morir por estar encerrados pues si no se van a morir por estar encerrados por el último medio pues se vive un doble apestamiento ¿sí? pues para sociedades como son la sociedad latinoamericana desde luego me parece que que es hay que pensar cómo podemos desarrollar técnicas de inmunización comunitaria y virtuosa por decirlo en los términos de Patricia Manrique ¿sí? bien como en unos minutos ¿sí? tenemos que dejar de transmitir porque este viene otra charla posteriormente y yo quería un poco conocer su opinión etcétera el próximo día quiero cerrar ya este tema y ya en realidad vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la ética en concreto por si quieren yo les recomiendo que lean del texto eh que les pase que voy a dejar colgado ahora en la propia página del chat este a ver si me deja de algún modo ¿sí? lo juro que sí publicar este que no sé si me deja o no pero después cuando esté el foro el chat lo intento dejar aquí también para todos aquellos que no estén en nuestro grupo eh que puedan disponer de este texto sopa de moja ¿sí? entonces este eh eh pues el texto como decía el texto de Patricia Manrique les recomiendo el que hemos hablado hoy el de Paul Preciado ¿sí? y también el de Marcos Gaviel porque Marcos Gaviel es un filósofo joven y hermano muy interesante que nos plantea lo que nosotros vamos a ver plantea un nuevo humanismo y vamos a empezar eh con una especie de cuestión ética más propositiva ¿no? primero vamos a a a estudiar un poco digamos cuál es qué es lo que la ética nos dice de todo de toda esta situación ¿no? dice cómo se produce la pandemia cómo se gestiona la pandemia cuáles son los dilemas que están presentes desde el punto de vista por ejemplo de la bioética a propósito de la pandemia y este cómo podemos generar una ética global ¿sí? que es algo que viene aclamándose desde distintos ámbitos para pues tener presente cómo abordar los riesgos de una sociedad en el futuro ¿no? entonces ese es un poco el objetivo que vamos a tener en la próxima clase del lunes siguiente y este después de esto ya como saben el grupo que tenemos regresaremos un poco al análisis digamos que desde la cuestión de la ética purista y de las éticas antiguas que era lo que estábamos haciendo en nuestro curso ¿no? bueno eh un gusto enorme tenerlos ahí no sé si quieren hacer algún comentario nos quedan unos minutos para cerrar por acá por el chat no sé si alguien está haciendo comentarios por él no eh bueno eh estoy atento a lo que quieran preguntar o lo que quieran comentar se nos hace así como un poco eh eh digamos que eh perplejo ¿no? esto de de estar a través de la cámara a mí me gustaría que pudiéramos tener una cámara en la que nos quedamos todos pero bueno con el tiempo se avanzará hacia eso no todavía también de ahí por cierto que Zoom y todas estas empresas de los videochats se están haciendo milionarios ¿sí? hay verdad que incitar a nuestros colegas e informáticos que desarrollan software libre para que sea realmente accesible a todo mundo sin tener que pagar si si están ahí quieren preguntar algo comentar algo no sé si han tenido ocasión de mirar algunos textos del libro bueno muchas gracias el libro eh sí claro sí se puede estudiar ética de hecho nosotros este año en el curso que tenemos con los chicos sí este que algunos ya me están soportando desde hace bastante tiempo que no me deja de sorprender este estamos trabajando de tina hablamos de la visión pero en realidad lo que estamos hablando es de ética de la ética de la ética en su vista ¿sí? y de las conexiones que tiene esa ética con la ética antigua ¿no? ¿no? con la ética de los estoicos o la ética de los de los epicúreos ¿no? en concreto los estoicos tengo pensado que podamos trabajar en este año bastante porque creo que además para la situación que estamos viviendo es realmente son realmente notorias las enseñanzas que esto hicimos aportó ¿sí? ya veremos el próximo día empezaremos el próximo día no porque seguiríamos con el budismo pero luego vamos a ir con eso ¿no? y de algún modo las clases siempre hablamos de ética ¿no? de la ética son excepcionales pero muchas veces son cotidianos ¿no? así que será un gusto el líder que podamos trabajar cosas de ética yo soy de más pues bueno el experto no me gusta porque nunca es experto en esos temas ¿no? pero sí estudioso en temas de ética bueno Héctor estás muy callado ¿sí? no sé si me sigues escuchando y Sergio también y Graciela y Fernando que tengo aquí registrados seguramente hay más personas que yo no estoy registrando acá ¿no? pero todos muy bienvenidos y un gustazo estar con ustedes en estos espacios ariana, clara que también retomó como está clara espero que esté todo muy bien y espero y deseo pues mucha fortaleza ¿no? decía Espinoza por hablar seguro que las vamos a encontrar nos vemos el lunes ustedes se acuerden de aquello que decía Espinoza ¿no? decía Espinoza que hay tres grandes virtudes que son la fortaleza la firmeza y la generosidad fortaleza para conquistar los principios de acción propios firmeza para sostenerlos y generosidad para compartirlos ¿no? y yo creo que si tenemos que reducir todas esas tres virtudes a una para mí la determinante es la virtud de la generosidad ¿sí? porque la generosidad tiene que ver con la palabra género es decir con la idea de el género está hablando de género humano ¿no? es decir de volcarse hacia el género ¿sí? y es desde luego el fundamento de todas las otras ¿no? porque la generosidad se puede encontrar fortaleza y siempre hay alguien que te ayuda a sostenerte porque te escucha y te cuida ¿sí? bueno les dejo un abrazo que esté muy bien nos vemos el lunes próximo entonces a las 10 para cerrar este tema con cuestiones ya de tipo digamos que ético tengo que producir un texto para la condición nacional de Córdoba me pidieron para la editorial sobre esa cuestión precisamente así que un poco les voy a comentar eso ¿no? que tengan muy buena semana fuerte abrazo bueno lo dejamos grabado si claro Fernando desde luego el próximo día vamos a hablar precisamente de ese dilema corta abrazo que me tengo que despedir que estén muy bien